Así se hace ¡Gran trabajo, Hipodraco! ¡Ya casi las acabas! ¡Ah! ¡Ahí hay más! ¡Buen trabajo, amigo! ¡Sigue comiendo! ¿Estás bien, Hipodraco? Te ves demasiado lleno Gracias por ayudarme ¡Sana! ¡Sana! ¡Ya no hay ningún diente de león! ¿Tú hiciste todo esto? ¿Sí? ¿En serio? Bueno, un dinosaurio me echó una mano ¿El hiposaurus? Casi, el Hipodraco Descubrí que come flores Y ya que los dientes de león son técnicamente flores ¡Hiciste que se comiera los dientes de león! ¡Qué buen plan! ¡Oh! ¡Y abrimos! ¡Hacía! 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 ¡Gracias!